Más borracho, más me duele que tú te hayas sido Ya estamos calentitas Esta es magia Embriagado y dolido Venirando de mi soledad Estoy volviendo para olvidar Ahí está, mete el paisaje Pero no da que olvido Pero no puedo olvidarte Si con tragos más te recuerdo Si el licor engrandece tu imagen Y te metes más solo en mi pecho ¡Salud! Dicen que tomando Sabes y crees en cuanto a mi voz Pero en mi caso entre más borracho Me duele que tú Me duele que tú Me duele que tú Me duele que tú Te hayas sido No No ¡Gracias!